O sea, no sé cómo decir que me he leído 168 capítulos de un manga en una hora y poco O sea, tal cual, no es coña, ¿vale? Porque mis reacciones de lectura son 25 minutos, ¿vale? Pero es que la segunda reacción duró 13 y la segunda ha durado 13 O sea, literalmente me he leído 168 capítulos en una hora, menos de una hora O sea, este manga te lo lees en menos de una hora 138 capítulos, ¿vale? Es una película, tal cual, es una película Y viendo cómo es la serie manga, es una película Por lo cual, y es una película re simple, ¿vale? O sea, ya me faltaba el final Me faltaba literalmente, ¿no? Estaban a punto de casarse Se han casado, han vivido juntos, la chica hizo la audición, se ha hecho una pianista famosa Y ya está, no hay nada más O sea, este, me, 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 ¿cómo decirlo? Me jodo un poco porque, no, esto es de siempre, ¿no? No por poder decir mucho o poco, hace que la obra sea menos o más, ¿vale? Simplemente es una peli simple, o sea, es una serie simple, es un manga simple Tenemos a la chica, acabó traumada, el chico vino, se animó, se arregló la vida Y ya está Es un vanilla típico, simple, eficaz O sea, tiene que usar un vanilla, a secas Lo que me gustaría quejarme es un poco del diseño de... ¿cómo decirlo? O sea, la chica pasó de ser niña a la traumada, ¿no? Y ahora pasó otra vez a ser esto No me ha gustado la transición y aparte es idéntica Tanto le costaba, en vez de hacerle doble tail, hacer una coleta Como un no avance, no un poco de cambio Sería mi única queja dentro de lo que es el diseño de dibujo Puedo así decirlo Sería mi única queja, lo único Que la transición de, la, digamos, de destraumatización Es idéntica cuando era niña No sé, hubiésemoslo más un poco de un cambio de pelo, no sé Para ver el cambio, ¿no? Como este manga no es tan... No es nada oscuro, es súper wholesome, súper tranqui Aunque no parezca, pues, claro, no, no No le pegaría tampoco, ¿no? Ya Pero bueno, básicamente me quedé ahí, ¿no? Y es que no hay mucho que decir, o sea Me quedé justo donde se van a vivir juntos Se han ido a vivir juntos La chica ha visto la audición Flipó todo el mundo Elipsis de un año, o sea, de... Pam, pam, pam Y luego elipsis de la boda Se casan y todo esto Y vemos como todo va de puta madre Y ya está, no ha pasado literalmente nada más Está bien, está bien Sí Si queréis volver haciendo todo el manga Estará puesto, como siempre, en mi canal de Telegram privado Para verlo podéis suscribiros, ¿no? En el caso de que vayáis a verlo en directo Y ya está Dejaré un click para que veáis cómo es una parte de la reacción Y ya está Bye bye Creo que no puedo hablar más Pero que no hay nada que hablar No hay nada que hablar más No hay nada que hablar más Pero que no hay nada que hablar más